muy buenas a todos en especial a la gente de clan templario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 vamos a proseguir con la historia de pecel of hatred estamos en kio basad varias cosas tengo que decir estaba tan emocionado con la historia que se me ha olvidado completamente pillar la mascota y es que he caído ahora cuando he venido aquí basada y he visto el ropero y dicho hostia la mascota claro entre llevar el mercenario entre la historia nueva nada nada se me ha pasado completamente increíble bueno más cosas facultades quería leeros esto antes de ponerlo vamos a mejorar la élite para que ahora derribe y luego además más volver vulnerabilidad que no sé no sé si es necesaria porque es que vuelvo vulnerable con muchísimas cosas pero bueno de momento la pondremos así para siguiente quería enseñaros lo importante es por ejemplo subir 6 de vida máquina porque igual que han bajado los números en el poder de ataque bueno todos los golpes que damos etcétera si miráis la vida 79 de vida chicos a nivel 22 esto asusta pero buenos con los numeritos son así ahora son bajo vamos a ponernos esto un cambio bastante guay aunque de colores no voy muy conjunta todo hay que decirlo vale vamos a mejorar la poción que también quería enseñar lo que os comenté en un capítulo anterior que había cambiado esto entonces veis por ejemplo ahí te dice que sí que tienes materiales pero no te pone cuáles son y lo han puesto con el botón derecho haces así y bueno es que no entiendo por qué han simplificado esto la verdad de tenerlo así pues al final es un menú relativamente pequeño pues podías ponerlo ahí lo que te cuesta ahí abajo y ya está pero bueno manojo de hierbas tengo que ir cogiendo hierbas porque al final para la siguiente sí que no tengo bueno vamos a volver donde me ha abierto el tp que es justo en en la represión del odio trabín cal mira claro es que ahora tengo a mis dos bichos ahí me podía haber cambiado el caballo de paso pero bueno venga vamos a ello mira raíz no tiene toda la vida verdad no no la tiene toda pero bueno le tenemos a nivel 2 ya visteis que me subí una habilidad y nada vamos a la famosa represión del odio morada de mefisto por lo menos en diablo la represión del odio a mí no se entro lo digo la verdad es que la corrupción lo ha invadido todo de una forma bestial bueno tenemos que ver esa élite cómo funciona que ahora derriba además vuelve vulnerable y eru nos está tirando bombitas de estas auras de estas que explotan vamos a probar esto si derriba muy bien pues nada ahora la élite tiene bastante más sentido porque el derribar antes era solo daño si no le pones la mejora simplemente daño ya lo de volver vulnerable no sé yo porque al final estuve vulnerable con muchas cosas directamente con la habilidad principal ya vuelvo así que pero bueno la vulnerabilidad siempre es bienvenida para hacer más daño al final a ver este que tiene muro ligaduras bueno me están molando al principio tenía mis dudas de si me iba a gustar o no bueno la caída la tasa de de azules amarillos legendarios y he de decir que aunque creo que el legendario me cayó demasiado pronto no me han caído mucho de estos que tengo dos pues suerte pero bueno nivel 22 yo creo que antes desde luego ya iríamos estamos prácticamente llenos de legendarios esto sí esto se parece mucho a lo de la represión del odio que había estos pebeteros y luego las zonas así como cuadradas llenas de sangre como piscinas de sangre lo que veo un poquito descompensado respecto a las habilidades es la básica la básica me mete muy poco vamos a hacer así asá aquí tiramos un águila el águila también es de posición es donde tengas el ratón que eso creo que hay una opción que puedes cambiarlo para tener que hacer dos clics pero igual me estoy inventando me estoy confundiendo juegos yo siempre lo he tenido así o sea solo un clic y que dependa de dónde tienes tú el ratón pero veis puedo tirar el águila ahí es como el salto ahora lo controlas eso que sí bueno la represión del odio en principio tiene tres niveles la de diablo 2 y es muy laberíntica de momento lo del laberinto lo está cumpliendo lo de los niveles pues ya veremos si tiene tres niveles pero no lo sé porque ya aquí no está poniendo el nivel 1 precisamente ay coño vale hay una puerta aquí puerta sellada abre la puerta sellada hay un pozo aquí esto huele mal la calavera en el pórtico hostia está Neirel de verdad aquí ¿no? así esto son 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 Uff, nos está diciendo que no. El lobo. La envenenada. Entrar en guerra conmigo solo agravará su sufrimiento. Qué tensión. Como que la está controlando todo el rato. Entonces vamos a tener que salvarla de alguna forma. A ver, manos al teclado de nuevo. Abre la puerta. Ya está. Sobrevive al asalto de los vacuos. Necesito más tiempo. No hay que disparo. Venga, fuera. Oh, besicador. Está ahí todo el daño posible. Necesito más tiempo. Está tirando esbirros. Es un bicho como tipo Stranger Things, el cabrón. Ay, qué muro, tú. Sería la primera muerte. Qué puto veneno. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Veamos que hay algunos que tienen buena resistencia. Así podemos darle aquí por la espalda y que no nos dé él, sobre todo con ese salto. Oye. No estoy listo. ¡Oh! El espíritu del león, del cabrón los niños. Es a Karat Si A Bulan Bueno Tenemos que buscar a alguien O algo Al portal Vale, nos saca a la salida Buena Raer, buena Vamos Tenemos que leerlo todo ¿Quién es a Bulan? Otro espíritu Solo Karat lo sabe Mundo de los espíritus El nuevo Lorat El señor Eru Vale, a Neire no le queda demasiado No No Buen lema Eso ya me lo han dicho Que bien me cae el maldito este Eru En mi equipo siempre Eru Ese espíritu era Karat El profeta, ¿verdad? Si Bien, si no ¿Qué? Akarat Era Hermoso Lo sé Creo que Neirel sigue aguantando gracias a él Akarat ha dicho que Neirel necesita la ayuda de a Bulan Si él cree que puede ayudarla Deberíamos hacer caso Ve Sal de Travincal Y viaja al sureste Nos veremos en curas Venga Vale Afinidad Nos han dado ahí un montón Tengo puntitos también Tengo un montón de cosas Vale, el corazón de la pobredumbre Desde el bonus Realmente con Eru en curas Bueno, lo de viaja al sureste Realmente Ah, mirad, ya tengo todo esto Aquí está el escondrijo Bueno, todo este cacho, claro Que todo esto es una janto Y Este es curas Y ya tengo pues secundarias Otra cosa De la cual pues Hemos pasado un poquito También hay fuertes Que no hemos visto ninguno Pero bueno Pues es que los fuertes seguramente Lo metan en la serie de fuerte Vale Vamos a echar un ojo a esto Oh Destreza 11 de vida max Claro Pero me infligieron 16% más de daño Hasta que punto es mejor Que esto A ver Poder de ataque 63 Mira, a ver Sabía yo Que ese porcentaje Que ese porcentaje Iba a jugar Vale Vale, pues esto Parecido Es que al final Son 12 de destreza Y tiempo de reutilización De tu refuerzo Eso es lo que Bueno, a ver Lo de refuerzo Ah, mira Tras lanzar tu habilidad Definitiva Llamas a tu mercenaria de refuerzo Porque claro No tengo Mercenaria de refuerzo Esto sí que a lo mejor Lo cambiamos Pero no por este Sino por este Glacia de ataque Uh, 17 de destreza Pero tengo ahí El 4 con 3 de daño Que eso Bastante Importante Bueno, pues nada Se han activado Las secundarias Y eso es algo Que me Puedo hacer Fuera de cámara Con tranquilidad Y algo que sin duda Recomiendo Porque Hay cosas que son Una puta mierda La verdad Pero hay otras que Joder Merece la pena Te entretienen Son como mini historias De hecho Hay quests Que son cadenas Después Entonces Vale Tenemos que ir Tenemos que ir hasta aquí Amigos A curar Pues igual Claro es que me he venido Por el TP Bueno Vamos Vamos a caballo Venga Pero A ver A ver Esperamos Ah En curas Vale No en los muelles De curas Vale Me estaba rayando Y digo Pues acabo de salir De ahí Tampoco nos vamos A parar En exceso Porque por aquí Además ya ha estado Travincal Pues que está hecho Una mierda Todo Cuando se acabe La campaña Se quitará Toda esta mierda Y se volverá En modo selva Molaría Que se modifique El mapa Pero claro No sé hasta qué punto Eso puede llegar A suceder Aquí están los pebeteros Por eso os decía Que esto Como ya lo hemos recorrido Y ahí está la puerta Donde hemos venido Por aquí La represión del odio Que ahora ya no nos deja entrar Vale Pues venga A ver si llegamos a curar De una pieza Desmontar Aquí ¿Cuál es la de desmontar Este tío? Ah vale Pega un salto así Ok O sea muy parecido A la W De hecho El desmontarse del caballo Muy muy parecido Prácticamente la misma animación Ahora ahí Voy necesitando otro arma Ya Bueno Bueno el águila está bien Porque si se lo tira A enemigos de rango Que te estén molestando Los derriba Aparte del daño Que hace Cuidado La gran calzada Joder Es que También son Sitios de diablo 2 Vamos perrete Me había olvidado Me había olvidado de ti No estoy listo No estoy listo Bueno Me ha protegido Me ha protegido Me lanza No sé No sé qué me haré Hombre NPCs Combatiendo Se me molan Me parecen guerreros aztecas Vale Pillamos eso Y seguimos por aquí Necesito más tiempo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vengo yo Bien los refuerzos Mira esto Con un mandoble Ese con una galleta Ja ja Pues esto es una mierda Esto del mandoble Está medio muerto Ahora vamos Bienvenidos a curas Hola Curas alto Bueno Pedazo de ciudad Parece que cambiamos el caballo Ya Vamos a ver Si tienen lo de los gatos Por eso no lo he mirado Las monturas de gato Buenos establos Tienen ustedes aquí Mira, mira, mira Mira, mira Sí que tienen Los gatitos Elenia Monturas Polino de batalla En Ajantu Se adquiere con la compra De Bessel Of Of Sí, pero Sí, pero este será El que te dan con No sé Yo leí Que van a meter Diferentes Bueno A ver Tampoco me preocupa Ir a caballo El caso es No ir en el caballo Fantasmal Este que no le pega nada Este por ejemplo Sí A ver Pega algo más Bueno A ver Realmente sería Este Pero bueno Me voy a poner este Y armadura Las que son así Muy bestias Tampoco Creéis que me gustan mucho Me gustan las simplonas Esta por ejemplo Pues ven Trofea Nos ponemos algo La cabeza esa Nos pega O esto Yo creo que es Venga Tala No sé si me lo he puesto No sé Vale Pues vamos a echar un ojo No sé qué es esto Pero bueno La gran ciudad Ya está desbloqueada Esto para cambiar la estatua También También se puede hacer aquí Bueno Claro Yo tampoco sé Cuando cambiar la dificultad Ahora mismo Porque podría poner experto Pero Supongo que me darían Pal pelo Y diría Bueno pues Evidentemente no Sabéis Pero es que no está Rañido con el nivel Ahora entonces Ni con que te pases El juego tres veces Como era en Diablo 2 Vale Eru ¿Dónde? ¿Qué pasa? Bueno Eru no está Pero sí que está Uhari Permítame El zoco Uhari ¿Qué ocurre? Bueno Es largo de contar Vale Level 3 De Raer Aquí hay un montón de cosas De hecho estoy viendo Un montón de baúles Está todo el mundo aquí A piñado De esto han aprendido Igual que tuvieron que retocar Algunos vendedores Para ponerlo más cerca En otras ciudades Aquí Han dicho Bueno Ya el diseño De esta zona Lo tenemos que hacer así Vamos a echar un ojo A la ciudad Porque No nos vamos a meter Con la quest Vamos a dejarlo Para el siguiente Capítulo Bueno Aquí ya hay gente Esto no sé qué es Activador de portal La infraciudad Vale Movidas de la infraciudad Vale Pues A ver qué hacemos Vamos a subirle puntos A este señor Afinidad Ya vamos con otra habilidad Que sería Icónica de mercenaria Raid Raid Lanza su escudo El escudo rebota Hasta tres veces Vamos Va a hacer una Johanna De Heroes of the storm Eso Es exactamente lo mismo La habilidad Raid adopta una posición protectora Y Redirige Así mismo Un 90% del daño Que va Y se va a infligar A los aliados cercanos El andamiento inicial De bastión También vuelve Imparables a los aliados Me gusta la del escudo O sea Que tire el escudo Pero no puede rebotar Dos veces el mismo objetivo Y los provoca Vale Pues De lo Ok Y luego en facultades Pues Vamos a leernos Las Ah no Tengo que meter dos puntos más Pues justo los que tengo Vamos a leer estas pasivas Que eran interesantes Intricación Después de lanzar una habilidad definitiva La última habilidad de potencia Defensiva O de focalización Distinta a que lanzaste antes Se restablece y se vuelve gratis Hasta una vez Durante 5 segundos Una forma de resetear habilidades Iniciativa Lanzar una habilidad definitiva Te vuelve imparable Esto puede estar interesante Supremacía Todos los enemigos que matas Mientras tienes la definitiva activa Otorgan una acumulación de supremacía Que aumenta un 1% de tu daño Hasta un máximo de 10 Cuando acaba la habilidad definitiva Obtienes 5 de supremacía Pero empiezas a perder Una cada segundo Bueno Aunque no mate a nadie Obtengo 5 de supremacía Lo cual es un 5% más de daño Que va a bajar al siguiente segundo A 4, 3, 2 O sea digamos que Es una acumulación de daño No está mal Aparte se puede mejorar Para tener un 2% Bien, bien Pues Pues nada Poco más que decir Vamos a terminar El capítulo aquí En Curast Ciudad Y Tenemos un evento de legión Por aquí tenemos El mercenario El mago Aquí tenemos el escondrijo Por aquí está Los espíritus Ah, ostras Tenemos que hacer esto Es verdad La básica Bueno La básica La Joder Lo diré La temática De la clase Porque al final Tenemos un espiritualista Pues igual Lo hacemos en el siguiente Capítulo Aunque no pego mucho Con la historia Pero no sé Es como Forma parte de la campaña Forma parte del personaje Pues para mí Forma parte De la campaña También Medio creciente Asesino al camino a reinos Para abrir un reino hirviente Bueno, claro Es que eso es lo de Lo de la temporada Que ya lo haremos Y aquí está La mercenaria Aquí está El otro mercenario Pues nada Tenemos que hacernos esto La quest de Espiritualista Y si da tiempo Lo de Altkin Pero No sé Al menos Lo de espiritualista Nos vemos en el siguiente Capítulo Chicos Espero que os esté gustando Adiós